Vengo a comunicar, como ustedes ya saben, estas cosas han ido como han ido, de un proceso sumamente precipitado, programado, premeditado, planificado, para que no pudiera presentarme a la reelección de candidato a la alcaldía desde el Partido Socialista. Lástima. Casi 40 años de Partido Socialista para que el Partido Socialista ahora te haga esto. Y mi lamento es desde el plano, por supuesto, como militante, personal, por supuesto, con todo lo que se le ha dado a este partido y cómo la confabulación, la orquestación de todo un aparato puede llegar a lo que llega. Y les puedo asegurar que ha sido un atropello. Se ha mandado todo. Digan lo que digan, se ha mandado todo. Se ha cumplido con los plazos, con alegaciones. Ni a Juan Sánchez ni a mí se nos ha dado audiencia. En el PSOE, en ningún caso. Recibimos la noticia de la suspensión cautelar, que entendemos nula de pleno derecho, sin haber escuchado nada de lo que pudiésemos decir. Lo que hayamos formulado, lo que lo han ignorado absolutamente. La decisión de si me presento o no, lógicamente, vamos, si puedo presentarme o no, es Sevilla. Pero Madrid ha hecho lo de Pilatos. Se ha lavado las manos. Ferraz se ha lavado las manos, además de precipitarse una barbaridad, con dos militantes que ya lo eran, seguro, 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 que mucho antes de todos aquellos que estén en la comisión de garantías, de todos esos que están ahora dirigiendo el partido, a nivel de Madrid, a nivel de Sevilla, o a nivel de GEN. O, cuando menos, tan antiguos como los más antiguos. Y esto no se puede hacer así. No se debe hacer así. Sobre todo en un partido en el que, y ustedes me lo han escuchado muchísimas veces, mi argumento, mi motivo de militancia en el Partido Socialista, que siempre he dicho, que podría llamarse de cualquier otra manera, pero que mi motivación era la igualdad de oportunidades, se la han saltado totalmente. Internamente. Difícilmente lo van a conseguir. Externamente, claro, si internamente ocurren estas cosas. Yo recuerdo una frase de la plataforma en el discurso, acá es del 14, en el manifiesto que se leyó el 14, en la plaza del ayuntamiento de septiembre, la primera manifestación. Mañana hay otra. Había quien decía que el alcalde debería darle, que ya no llamara más a la puerta, que debería darle una patada a la puerta. No le he dado una. Le he dado varias patadas a la puerta y se me ha echado encima todo el aparato para inhabilitarme como alcalde. Se ve que soy muy molesto para el PSOE, porque digo lo que tengo que decir. De hecho, para tener enemigos no hay que declarar una guerra. Solo basta con decir lo que se piensa. Solo basta con ser sincero, con ser honesto y honrado. Y honrado. Y desde aquí les mando un mensaje a aquellos militantes que con su actitud han dado lugar a cuestionar la honorabilidad de dos personas que saben muy bien lo que han hecho durante todos estos 30 años a favor de un partido. Defendiendo una idea. Defendiendo una filosofía y un modo de sociedad en el que hemos creído firmemente. Y yo personalmente he puesto por delante los intereses de una ciudad que considero totalmente abandonada por unos y por otros. Parece que es que el problema es dentro del partido el alcalde, dentro del PSOE el alcalde que es protestón que es contestón y que sencillamente eso dice lo que piensa y pone a su ciudad que es mi obligación Linares antes que el PSOE pues yo soy del PSOE pero el PSOE de Linares y primero y primero tengo que ser leal a los linarenses a los y a las linarenses leal a mi promesa cada cuatro años en este ayuntamiento de defender los intereses por encima de Linares hay otras personas que está claro que no lo hacen así así que si esta es mi penitencia vale la acepto con la conciencia absolutamente tranquila de haber hecho lo que tengo que hacer hasta el último momento y como he dicho aquí muchas veces hasta el último día que esté aquí voy a defender Linares antes que los intereses propios antes que los míos antes que los de mi entorno antes que los de mi partido y antes que nada y me ha costado mucho buen precio estimo no pasa nada he hecho en conciencia lo que tengo que hacer que me quitan de en medio de esta manera tan farragosa tan deshonesta por parte de los que lo han hecho sabiendo que no hay irregularidades ninguna de las que no hayan participado los que estén ahí sabiendo que nuestra conducta ha sido totalmente honesta y honrada toda esa confabulación de intereses unos por promesas otros por aspiraciones lamento que parte de la militancia de Linares haya dado lugar a esta situación con su silencio o con su apoyo callado para que unos cuantos con unos intereses sí muy concretos porque la política se ha convertido en un modo de vida distinto las motivaciones a las que llegamos a Juan Sánchez y yo al Partido Socialista yo tenía 15 16 años cuando murió Franco y había mucho por hacer y por trabajar en la política y por unas motivaciones que no le faltara nunca médico médica maestro maestra a ningún niño que la gente tuviera un techo la justicia social el equilibrio la armonía la progresividad el progresismo de una sociedad luchamos por eso ya parece que solamente se lucha dentro de las agrupaciones políticas de los partidos políticos por los estatus sociales por los roles sociales y se entra en un juego y en un contubernio en el que además no interesa que la ciudadanía se mueva que la ciudadanía reivindique según como le interesa ustedes no ven como dependiendo de si están se está gobernando una sigla o si están en oposición dicen las mismas cosas y luego cuando están en el deber en la obligación como cambian los criterios y como ya es otra la actitud esa hipocresía y ese cinismo es el que he intentado durante 28 años en este ayuntamiento que no se diera en mí el currículum político está ahí vamos a ver qué pasa a partir de ahora vamos a ver de qué son capaces vamos a ver si ponen por delante quién pone por delante esos intereses ciudadanos esos intereses de los territorios que son los que hay que poner por delante o los propios como yo estoy o las instrucciones directrices y mandatos que recibo de mis jefes políticos eso y yo no me en ningún caso indisciplinado en ese sentido pero si alguien podía pensar que es que yo era manejable para decir lo que interesara al PSOE ya bastantes marionetas tienen los líderes políticos a determinadas instancias como aquí en la provincia tenemos títere que cambian de criterio en virtud de lo que dentro del mismo PSOE las mismas personas que ahora apoyan una cosa han apoyado dos anteriormente y han vuelto a apoyar la misma ahora que Pedro Sánchez está en Madrid anteriormente apoyaban otras cuestiones yo no he tenido esas variaciones yo lo he tenido muy claro siempre Linares Linares y Linares y pienso que Linares está abandonada porque tenemos multitud de ejemplos de proyectos que llevan entre 8, 10 12 años parados y hemos visto como proyectos similares en territorios andaluces han recibido un apoyo una financiación enorme y aquí no ¿qué ocurre? ¿que tiene que fallecer hasta el último jubilado de Santana para que Linares reciba lo que le corresponde? ¿qué pasa? ¿que nadie reivindica ese plan Linares futuro conveniado firmado prometido necesario después de perderse más de 2.000 puestos de trabajo en Linares? ¿por qué no se dedica a eso el PSOE y los representantes del PSOE? en lugar de haber como han malgastado un montón de energía ¿para qué? ¿desligarme a mí del PSOE? ¿creen que quitándome a mí ya tiene solucionado el problema? mañana hay una manifestación de la ciudadanía esa no la he convocado yo si me lo permiten quiero estar en la cabecera de la ciudadanía el pensar y el sentimiento os puedo asegurar que a nadie le viene bien eso de muchos las siglas políticas y hay mucha hipocresía y cinismo también en eso ¿por qué? porque el que está hoy o pueda estar mañana dice mañana esto va contra mí en esa hipocresía en esos juegos yo no voy a entrar yo estoy donde estaba donde estaba al principio donde sigo estando y donde estaré siempre defendiendo al pueblo ya no defendiendo los intereses de una ciudadanía y no unos políticos sencillamente porque entre otras cosas no necesito la política para vivir no necesito un estatus político sino todo el mundo sabe que tiempo he tenido para huir de la quema haberme ido y no quiero ser reiterativo hay quien me dice del PSOE que hay que ver mi actitud después de que me han tendido puentes de plata y fuentes doradas pero si es que yo no necesito escapar de aquí tengo que escapar de aquí pues que escape pero yo no necesito un cargo político fuera de aquí para nada es que mi deseo no es mantenerme en la política a cualquier manera y eso por ejemplo pues me ha de decir yo no me voy a los cuatro meses cinco meses hasta alcalde abandonar a mi ciudad la confianza de los que me han votado para irme a mejores destinos y si no lanzo una pregunta ¿ustedes conocen algún político que haya dicho no me voy al senado renuncia a una pensión vitalicia al doble y mitad de sueldo al alejamiento de problemas cercanos a una comodidad y estatus político y no quiero ponerlo más como ejemplo porque el ejemplo es que aquí estoy aquí mantengo al contrario he potenciado a los demás para que cumplieran con su obligación allá donde fueren y no lo han hecho no lo están haciendo de hecho ocupan su tiempo su energía y todo su esfuerzo en quitarse de en medio en aquel que dice cosas que los ponen en un aprieto pero entonces ¿a qué hemos venido a la política? entonces ¿cuál es nuestra promesa nuestro juramento cuando iniciamos un periodo corporativo? si luego al final nos vendemos a nuestras siglas hablo de todo el mundo en general salvo aquella formación política que en un momento dado tiene una independencia de siglas no tiene una sigla a la que responder y puede obrar y actuar con mayor autonomía esa es la diferencia las cosas todavía como estamos en lo que estamos todavía no me he planteado ninguna cuestión de ese tipo ni y tampoco y esto de hacer estas cosas echarme y yo saben que he citado aquí a todas las personas que han montado este circo y explicamos el circo si aquí no hay nada que ocultar y y ya vuelvo a repetir todas las decisiones han sido colegiadas y todas las 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 cuestiones de tanto de procedimiento como económicas dentro del partido socialista están avaladas por una serie de personas hay un grupo de concejales y hay una ejecutiva y sacan a dos eso como es y los demás donde estaban que son del ayuntamiento de Valladolid o son del PSOE de Valladolid o que son de aquí porque Ferraz no hace lo que tiene que hacer y llamar a los que tiene que llamar y se dirime internamente esta cuestión pero como ustedes habrán visto ha sido en un periodo muy concreto por eso digo premeditado con alevosía y con mucha alevosía para que coincidieran este periodo para poder quitarme los medios bien pues que alguien retome la voz reivindicativa de esta ciudad que alguien la retome porque si no luego no se quejen de que hay plataformas ciudadanas si el problema soy yo es como se siente el sentimiento en Linares es la situación y hayan pasado nueve meses ocho meses o un año lo que haya pasado ya habrán visto el efecto de la primera si el efecto de tanta reivindicación y tal el primero que es yo dentro del PSOE claro alcalde sigue siendo mientras no haya otro contubernio en la corporación cosa que creo que ahora mismo no le interesa a ninguno porque lo que van a querer es que sigamos pues con este conflicto y este enfrentamiento dentro del PSOE los demás grupos que también tienen y han tenido y saben ustedes que ya se han disociado anteriormente de poco le servía a los miembros del Partido Socialista en las reuniones reiteradas y reiteradas en asamblea decirles no podemos dividirnos no podemos disociarnos yo no soy sanchista ni susanista pero eso es lo malo claro cuando uno actúa así no solamente te echa en contra a esos entre comillas enemigos que son los adversarios sino a los tuyos propios así es que no me queda más remedio que aceptar lo que tenga que aceptar de momento haremos lo que tengamos que hacer en un futuro que por supuesto no lo voy a decir aquí entre otras cosas porque hay que acreditar determinadas cuestiones y demás pero considero que ha sido una actitud innoble injusta de traición porque si no echen cuenta ustedes ¿quién se beneficia de todo esto? ¿quién va a permanecer? ahora cuando ya no estemos en el PSOE ¿quién se beneficia de todo esto? lo van a ir viendo ustedes verán como determinados que están van a estar van a mantenerse si no donde están en otro lugar es que no tenemos una máquina perdón que detecte hay máquinas que detectan metales pero es que no hay máquinas que detecten la pureza de sentimientos la honestidad y sobre todo el mantenimiento de los valores no hay arco inventado para detectar eso que es lo que teníamos que pasar ni nos examinan en política por eso vale todo el mundo y luego y además en un paquete en fin si el Partido Popular hubiésemos hecho y lo han escuchado ustedes en los plenos lo he dicho yo en los plenos hemos respetado absolutamente cualquier conflicto interno dentro de la casa de cada partido en este sentido el Partido Popular no es nada leal los problemas que hubo en Izquierda Unida con la decisión de determinados miembros de lo mismo fui absolutamente y escrupulosamente respetuoso con esos procesos de los que yo nunca hice ni quise hacer leña política toda esta escenificación que dicen que es que el Ayuntamiento claro pues como aquello costó al Ayuntamiento determinadas cuestiones en ese proceso le pasó al PP le pasó a Izquierda Unida también tuvo su repercusión que no lo es tanta quiero decir las cosas que hay que hacer en el Ayuntamiento hay que hacerlas otra cosa es que el grupo de concejales del PSOE que es lo que pasó en el pleno pasado se convierta en oposición y ahora que están vayan en contra y hagan totalmente lo contrario de lo que venían diciendo hace un mes la cosa está clara y además por parte de los responsables de de estas áreas anteriores entonces pero es que cosas que están tan claras son tan evidentes que no hay que explicarla mucho más yo no voy a permitir que eso afecte aquí y al Ayuntamiento porque el Ayuntamiento está por encima de cualquier cosa y los intereses de la ciudad por encima de cualquier cuestión y quien necesite de esa historia de conflicto y ahora que estoy en otra posición lo considero comportamientos absolutamente inmaduros pueriles y de una irresponsabilidad absoluta de personas que han estado desempeñando una labor durante muchos años y que ahora hagan lo contrario de lo que tenían que hacer entonces ¿a qué pertenecemos? ¿dónde estamos? ¿dónde está la conciencia? ¿dónde está la responsabilidad? ¿dónde está la sencillamente pues ese valor que hay que tener para porque los demás se van a dar cuenta de todo eso y ya vieron ustedes que es una cuestión que luego el lunes lo que dije en el pleno todo el mundo lo asumió todo el mundo toda la comisión en atender las prioridades que determina la intervención municipal porque es así no es para favorecer el parentesco o el interés de no sé qué de determinada área y te querés caer bien a uno y a otro más y menos cuando esa situación se produce porque no se han contemplado a otras y que además nosotros no queremos aprovechar lo que no esté gestionado como debiera haber sido gestionado lo que no está actualizado como debiera estar actualizado para echárselo en cara a nadie pero es que encima provoca y es evidente porque aquí nos conocemos todos que pasó en el pleno al día siguiente todo el mundo admitió que esa era la prioridad los gastos que hay que realizar antes de otros gastos que puedan ser pues secundarios que pueden ser necesarios sí pero cuando están cubiertas otras necesidades y esto hay que hacerlo con seriedad con rigor y con absoluta racionalidad si no no mereceríamos estar donde estamos y cada cual es responsable de sus acciones de sus actuaciones de sus intervenciones y de sus reacciones ni más ni menos que si no no que que no ni menos que ni menos Gracias.